Sí, por suerte tenemos la alegría de poder mostrar nuestro trabajo, que es un trabajo que hicimos en conjunto con toda la gente del Fotoclub. Y bueno, como verás, está muy linda, muy divertida la foto. Y bueno, la gente nos acompañó, así que estamos muy contentos. Contanos cuál es la temática. Bueno, esto fue parte de un trabajo práctico de fotografía que hicimos con Ricardo Martiñú, que es el que nos da clases de fotografía en el Fotoclub. Y él trajo una parte de una de sus clases, fue el trabajo de Ade Adesokiam, que es un alemán de origen nigeriano, que lo único que hace es sacar fotografía callejera, documental, y se le ocurrió en un momento hacer tipos de fotografías divertidas. Entonces el profesor nos tiró la propuesta de hacer nosotros un homenaje al autor y hacer nuestros propios trípticos. Bueno, hace como un año que estamos trabajando con esto y quedó la muestra y estamos con el proyecto de un libro. ¿Quedaron satisfechos con lo logrado? Sí, sí. Yo estoy muy contenta, no sé, me gustan las fotos y creo que podemos seguir trabajando porque es una temática amplia, ¿no? Y se puede tomar también otro tipo de cosas, pero está linda. ¿Se sorprendieron ustedes mismos con los resultados? Sí, un poco sí, porque al principio nos costó entender cómo era. No es fácil, porque se toma primero una parte de la persona, después las manos, después los pies al mismo nivel. Y entonces había que tratar de que las partes combinaran, que quedara bien resaltada el rostro, resaltada las manos, los pies. Así que fue bastante complejo. Bueno, Graciela, vos tuviste un modelo muy particular. Sí, mi nieto, que tiene 20 años. Bueno, cuando le propusiste la idea, ¿qué te dijo? No, no, enseguida aceptó y ahora ellos viven en Buenos Aires. Se vino especialmente para esta inauguración porque está bastante contento de mi progreso, porque yo no sabía fotografía. Empecé gracias al Fotoclub y al profesor que tenemos, que empecé hace dos años y medio. Y realmente estoy maravillada conmigo mismo de todas las cosas que estamos haciendo. ¿Y por qué empezaste fotografía? Porque yo soy docente, fui docente, me jubilé y tenía ganas de hacer algo artístico relacionado con el arte. Que nunca, en realidad la docencia tiene una parte artística también, ¿no es cierto?, de creación. Pero quería hacer otra cosa y, bueno, me pareció que fotografía era, no sé, no sé, me pareció que iba a ser fácil, pero no es fácil, es re difícil. Además que yo tuve que ponerme también con el tema de computación, porque yo no estoy de la generación que estaba con la computación tan, tan... Y bueno, es bastante difícil, pero bueno, es buena voluntad, persistencia y, bueno, la verdad estoy recontenta. Aparte permite ejercitar la creatividad. Por supuesto, pero por supuesto, por eso. La docencia también, ¿eh? La docencia tiene un costado, por lo menos yo lo ejercí. Yo soy profesora de historia y en muchas circunstancias lo pude ejercer. Pero esto es otra cosa, es otra rama. Es decir, podría yo haber elegido la escritura, ¿no es cierto?, pero no, me gustaba más, este, pintura me parecía que ya era mucho, ¿no es cierto?, empezar ahora de grande con pintura. Me pareció que fotos que era fácil. Me equivoqué. Pero no te arrepentís. No, ¿cómo me voy a arrepentir si estoy recontenta? No. 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 No.